La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuenta con cinco centros de estudio que contribuyen a la profesionalización del quehacer legislativo. En sus casi 12 años de labor ininterrumpida, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, mantiene su objetivo fundamental de realizar investigaciones que abonen a la tarea parlamentaria, así como cubrir necesidades de información técnica o académica que se ofrece de forma privilegiada sobre temas de orden social, desarrollo regional, migración, pobreza, vivienda, entre otros que soliciten los legisladores y que coadyuven a la toma de mejores decisiones. Hemos abordado estudios de reforma energética, hemos abordado estudios de reforma hacendaria, de reforma laboral, acompañamos a la Comisión de Educación en el proceso de elaboración de las reformas derivadas de la reforma constitucional en materia educativa en las tres leyes que se han definido. Lo acompañamos en el sentido de procesar 17 foros que se llevaron a cabo, seleccionando las propuestas que vinieron de los mismos foros y proporcionándose a la Comisión de Educación. La generación y difusión de información es una característica de la sociedad actual. Debido a esto, hay una gran diversidad de criterios con respecto a un mismo hecho o argumento. Las opiniones de las personas con respecto a un tema son influidas por el entorno social, la historia personal, la cultura, la edad o la situación económica, entre otros factores. Para los legisladores es fundamental adentrarse en los estudios sociales, ya que son una herramienta para entender y conocer mejor a los sectores sociales y las diferentes formas en que se puede interactuar y opinar. El CESOP se distingue por dos características, la objetividad y la imparcialidad. Esto se debe a que cuenta con personal especializado, ya que los estudios realizados en el centro se rigen por los métodos de investigación científica. El CESOP realiza investigaciones en desarrollo regional, estudios sociales y de opinión pública, además de trabajos académicos y publicaciones en temas diversos. Entre los libros y publicaciones destacan lavado de dinero, indicadores y acciones de gobierno binacionales. Otro trabajo importante es el de la reforma laboral, algunos apuntes para el análisis legislativo. Y un documento de investigación como este está enfocado a eso, a identificar, a reflexionar sobre qué tanto se logró satisfacer por parte de los señores legisladores un trabajo de reforma legislativa de esas características. Cabe resaltar que los ejes temáticos de investigación más apegados al interés prioritario de la agenda legislativa son política social, competitividad, desarrollo regional y federalismo, política interior, seguridad pública, política internacional y opinión pública. Entre las encuestas de opinión pública destacan Pemex y la reforma energética, la tercera encuesta nacional sobre migración, sobre la percepción de la reforma de telecomunicaciones, derechos de los niños de México, confianza en las instituciones. Lo primero que tenemos que hacer al hacer una encuesta es seleccionar el público objetivo, es decir, a quién queremos estudiar. Hacemos el diseño de la muestra y hacemos el cuestionario de investigación y después procedemos a la investigación. Como parte de las actividades de vinculación académica, el SES obtiene líneas de colaboración con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y con la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior. Y hemos abordado la discusión que tiene que ver precisamente con los estudios sociales, en términos de actores sociales, de migración, de pobreza, de jóvenes. Y bueno, estamos tratando de armar una batería que nos permita, vinculados con las instituciones que tienen estudios a profundidad, tratar de armar una red que permita garantizar una mayor información para la Cámara de Diputados. Intercambiar ideas y propuestas en relación a los temas sociales y legislativos es posible gracias a las actividades de vinculación académica. Es importante tener en cuenta que las tendencias de opinión cambian, así como también las relaciones entre las personas, su entorno y el Estado. Por ello, en el CESOP se realizan constantes monitoreos, estudios, intercambios académicos y publicaciones que permiten la actualización de esta materia. Destacan la Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el reporte CESOP, y en contexto, estas últimas publicaciones coyunturales. Los estudios del CESOP están disponibles para los usuarios externos a la Cámara de Diputados a través de la página web. Estudios Sociales y de Opinión Pública Estudios Sociales y de Opinión Pública